hola cómo estáis os quería informar de que en algunos kioscos de españa ya ha salido a la venta el segundo fascículo de esta colección llamada nancy moda años 60 70 80 siento no poder concretar dónde comprarlo porque yo personalmente en madrid no lo encontrado tendré que esperar al mes de abril que creo que es cuando va a ser el lanzamiento oficial quería agradecerle a cricks pz que fue quien me dijo que ya estaba a la venta el fascículo 2 y también quiero darle las gracias a isabel martínez que es la propietaria de estas fotos y me ha permitido usarlas un beso desde aquí a las dos este segundo fascículo se llama vestido cóctel en encaje y se vende a 8,99 está compuesto por un vestido cóctel de tul en plumet y con mangas abullonadas me parece que es de color nude y lleva en el delantero un lazo de terciopelo marrón se complementa con unos zapatos de botón en el mismo color y unas medias de encaje blancas me encanta este detalle de los zapatos de botón en este color porque que yo sepa hasta el momento no existían como veis esta nancy patabollo con esa carita es que le sienta todo fenomenal aunque es una nancy de bracito corto y parece que le queda un poquito larga la manga pero como sabéis esto es muy habitual en algunas nancy de los años 70 porque el vinilo encogía a ver si tengo más suerte y lo encuentro en algún kiosco porque yo desde luego este lo quiero me parece que ese precio ya simplemente está justificado casi los zapatos y las medias de todas formas me encantaría que quien haya conseguido en comentarios escriba donde porque creo que puede servir de ayuda a muchas coleccionistas que quieran conseguirlo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así házmelo saber dándome un like suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho es gratis y podrás estar al corriente de todas las novedades del canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima